El portal del empleo es el eslabón quizás más importante para que las mujeres capacitadas en Prodemo puedan acceder al mundo del trabajo. Y esto se trata de producir un punto de encuentro entre la mujer capacitada que busca trabajo y las empresas o empleadores particulares que quieran contratar a una persona que saben que viene con la capacitación de Prodemo y esto las abre a múltiples posibilidades que antes no tenían. Buenísimo porque hay mujeres que no tienen a dónde acercarse, cómo presentar un público. En esta página se les enseña dónde encontrarse, dónde tener las mismas motivaciones, ganar dinero, salir adelante como jefa. Las personas adquieren más redes, generan mayores contactos con gente importante y eso es un crecimiento. Nosotros necesitamos todo ese tipo de apoyo para ir creciendo como mujer en el tema de trabajo y a la vez uno poder generar empleo para ir creciendo como sociedad. Gracias por ver el video.